Creo que Messi va a ser el mejor jugador de la historia del fútbol. Ya lo es, porque a mí cuando me hablan Neymar, que es un gran jugador, pero claro, tiene 26 años. Yo recuerdo que Messi ya empezó a jugar cuando juvenil en el primer equipo. Y sigue, no sé, cada año nos sorprende porque no tiene límite. Leo Messi, no tiene límite y a un nivel máximo, 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 no cae. Pues sí que es el mejor jugador de la historia, yo creo que es una buena idea, que habrá que crear un trofeo al mejor jugador de la temporada de Leo Messi. Igual que si se zarra del goleador, pues es mejor jugador. Leo Messi me parece una gran idea.